Hola, mi nombre es Gerardo Ruiz, alumno de la Licenciatura de Gastronomía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y hoy les voy a platicar sobre un pequeño municipio situado en el estado de Guanajuato, Comunfor, el cual se destaca por sus artesanías, pero principalmente por sus productos elaborados a partir de piedra, barro y madera, con los cuales fabrican metates, molcajetes, comales, cucharas y un sinfín de utensilios de cocina. Los materiales que utilizan para elaborar estos productos los obtienen de su entorno. Así, por ejemplo, las piedras volcánicas las recogen de los cerros, los artesanos las llevan a sus talleres y ahí, con cincel y martillo, elaboran estas piezas tan enigmáticas de nuestra cocina mexicana. E incluso algunas piezas han sido parte de los acervos de los museos etnográficos, tanto nacionales como internacionales. Gracias.